Si es que aún no estás suscrito al canal, por favor suscríbete. Para las personas que se acaban de suscribir y para las personas que ya estaban suscritas, les aparecerá esta campanilla de acá abajo. Si tú no la tienes activa, por favor activala, ya que al momento de activarla, tú recibirás la notificación de cada vez que yo suba un video. Así estarás al tanto de los videos que estés subiendo al canal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están fanáticos de la WWE? Espero que estén muy bien. Bien, hoy en este video les voy a hablar de las 5 luchadoras hermosas, suquis, truquis, suculentas. O sea, que estén bonitas, que estén hermosas, que todas se las quieren. Debo guardar con postura. Bueno, de las 5 hermosas luchadoras que probablemente ustedes no sabían que están comprometidas. Así es que, pues, si ustedes no lo sabían, se van a enterar en este video. Y si lo sabían, pues, solo vean el video, sé que les va a gustar. Así es que, vamos con la primera luchadora. En el puesto número 5 tenemos a Dana Brooke. Ustedes la han visto acompañando a Charlotte a los ingresos al ring. Y, pues, bueno, en un tiempo se ha rumorado que Dana Brooke estaba saliendo con una personalidad que tenía bastante influencia en el equipo creativo. Pero, pero, eso es mentira. Aquí en J.K.Plex, solo en J.K.Plex te vas a enterar de la verdad. Pues yo me he ido informando. Y la verdad es que Dana Brooke está saliendo con Dolph Ziggler. Así como lo ven. Aquí en la foto podemos ver a Dana Brooke con Dolph Ziggler. Están ahí todo, pues, pachoncitos, abrazaditos. Muchas afirmaciones han dicho que ellos están saliendo. Así es que, pues, ahí está Dana Brooke. Tal vez para muchos Dana Brooke no sea hermosa, pero digan que tiene mucha silicona, mucho plástico, mucho cemento. Oye, no, eso no se mete. Pero bueno, Dana sí tiene lo suyo. Así es que, belleza es belleza. Hay que respetar. Y así es que, ella está en el puesto número 5. En el lugar número 4 tenemos a Bailey, la señora abrazadora, como le digo yo. Tal vez ustedes el año pasado escucharon rumores de que Bailey estaba saliendo con Aaron Solo. Y tal vez ese nombre les suena porque Aaron Solo fue una alternativa para participar en el torneo crucero que se llevó a cabo el año pasado mismo. Pero hasta hace poco se ha confirmado totalmente que Bailey y Aaron Solo van a contraer matrimonio. Esto es algo para llorar para sus fanáticos, así es que, pues, resistanse. Y otro dato importante que quiero dar a conocer. No quiero que me lo tomen como un insulto, sino algo así que lo he visto viendo el rostro del novio de Bailey. Pues viendo el rostro yo puedo notar que él tiene un grado de síndrome de Down, un grado poco avanzado, si podría decir. Porque he leído sobre casos que dicen que a veces nacen con un corto grado de síndrome de Down. Y cuando van avanzando en cuanto a edad, ese síndrome va desapareciendo de ser personas normales. Al ver el rostro de Aaron Solo puedo decir que tiene un poco grado de síndrome de Down. Tal vez esté mal, tal vez es solo mi maldita imaginación. Pero ese es el dato que quiero dar a conocer. Vamos al siguiente puesto. El año pasado se dio a confirmar que Keep My Case y Sasha Banks contrajeron matrimonio. Subieron esta foto que están viendo en pantalla en la cual se ven los dos felices. Sasha con su vestidito que seguro este cabrón se lo cosió. Pero bueno. Eso fue en cuanto a Sasha Banks. Ya es una señora de Keep My Case. Felicidades por los dos nuevos... ¿Cómo sería? Por los dos nuevos. No, no. Sería por los dos nuevos... Maridos. Sí, eso. Vamos con el siguiente. El número dos es Mami Bliss. Nah, Alexa Bliss. Alexa Bliss está saliendo con... Eh... Sami Zayn. Nah, mentira. Es Morphe. Morphe de la pareja Blake y Morphe que fueron campeones en pareja de NXT. Actualmente ya no lo son. Y pues la relación de Alexa Bliss con Morphe ha sido algo que se ha dado a conocer. Ellos han subido fotos a sus redes sociales. Y lo triste de todo es que ni tú, ni yo, ni él, ni todos van a estar con Alexa Bliss. Solo Morphe se la aparte. Solo Morphe tiene el placer de tocar su cintura. De tocar su cabello. De besar su hermosa cara. Necesito una novia. Vamos con la siguiente y última lucha ahora. La última en el top es la pata traseros, la irlandesa Becky Lynch. Y creo que todos no saben, pues Becky Lynch sí tiene novio. ¿Y quién es? Pues es Luke Sanders. Un peleador de la UFC que ha peleado en alguno que otro evento. Y que además, esta relación que los dos tienen, primero empezó como una amistad. Después con el tiempo fue convirtiéndose en algo que pues ustedes ya saben y que pues muchos fanáticos van a llorar. Para confirmar esto, pues muchos los vieron en varios lugares. Hasta los vieron en un show de Pro Wrestling Guerrilla en California. Y como lo ven, Becky Lynch ya tiene su novio y es este peleador de la UFC. Antes de acabar con el video, quiero darte un consejo a ti, mi querido amigo suscriptor. En WWE hemos visto parejas raras. Desde una Paige con Alberto del Río. Una Becky Lynch con un tal Luke Cole Sanders. Una Sasha Banks con un tal... no me acuerdo su nombre. Una Bayley con un Aaron Solo. Hasta una Lana con Rusev. Si tú eres feo, negro, horrible, asqueroso. ¿Qué importa si es la más hermosa de tu colegio? ¿Qué importa si es la más hermosa de tu universidad, de tu ciudad? ¿Qué importa si es la más hermosa del universo? Tú puedes conquistarla. Tú puedes ir y hacerlo. No pierdes nada. No importa si eres feo. Ve y hazlo. Tú puedes. Tú lo harás. Ese es mi consejo. De tu amigo Jacob Lex. Y eso ha sido todo. Chao. Antes que me olvide, voy a saludar a las personas que comentaron en el anterior video. Y pues, como dije, van a aparecer en este video siendo saludadas. Vamos con el primero que es Mirko Fail. Saludos Mirko, espero que estés muy bien. Vamos con el segundo, mi querido amigo Fernando Mancilla. Un saludo. Vamos con el siguiente. Good of WWE. Dios, saludos mi Dios. Vamos con el siguiente que es mi gran amigazo de Galaxy Awards. Un saludo para ti. Vamos con el siguiente. Wow. Este sí. Este quiere stackearme, eh. Ricky Lion. Un saludo para ti, Ricky Lion. Vamos con el siguiente que es Juan Antonio. Un saludo, Juan Antonio. Muchas gracias. Y por último tenemos a Carlos Cárdenas Toledo. Esos son todos. Recuerda, si tú quieres ser saludado, solo comenta en el video siendo saludado. Y si no te has suscrito, por favor, te ruego que te suscribas. Gracias. Gracias. Gracias.